Y se resolvieron nueve medios de impugnación relacionados con las elecciones de las villas de Lerdo, de las juntas municipales de esas localidades. Se trata de las villas de Juanes García, villas de Nazareno, villas de La Loma, León Guzmán y la villa de Juárez. Fueron cinco villas las que fueron impugnadas. Y el motivo principal por las cuales se anularon estas elecciones fue a que no utilizaron un listado nominal de electores previamente autorizados para que los electores se constituyeran el día de la elección y sufragaran únicamente los que aparecían en dicho listado nominal. Esto se determinó que era suficiente para anular dichas elecciones y se ordenó a la autoridad encargada de organizar los comicios de esas juntas municipales en unión con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que en un plazo máximo de 30 días aprobaran una nueva convocatoria para llevar a cabo estos comicios. ¿De no hacerlo? ¿A qué se acreditan? Sí, se pueden hacer acreedores algún medio de premio o alguna corrección disciplinaria de los previstos por la Ley de Medios de Impugnación Local. ¿Por qué entero? Van desde apercibimiento, amonestación, multa y arresto. Estos son los medios de premio previstos por el artículo 34 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral local.